Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir, en las olas de este mar, sueño en la eternidad, con cada luna te enteras, con la marea te irás, en un caracol, pienso oír tu voz, beautiful mauría, of my soul, of my soul. guitar solo Aunque estemos separados, en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar, temo yo permanecer, sin ti en la eternidad, lejos nos puede separar, jamás pudiera olvidar, tu risa celestial, tus besos, tu calor, beautiful mauría, of my soul. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser, beautiful mauría, of my soul, of my soul, of my soul. guitar solo 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 guitar solo